final gracias bien efectivamente se va a dar entonces final final directa de los varones de la categoría b en sus 80 metros planos atletas en todos los carriles ocho atletas presentes vamos entonces con la muerte súbita la final directa a sus marcas listos partida final final 180 metros planos categoría b varones siguiente prueba de campo 400 metros planos damas de la categoría c ya están presentes en el fondo y en la final 2 1 primero que yo lo sé primero 2 4 5 6 7 7 7 ¡Gracias!